Álvaro Dastuve y además el precandidato también por ese partido, Carlos Giafligliola, presentaron a la Corte Electoral las firmas para realizar un referéndum en contra de la Ley Integral para Personas Trans. Esto fue aprobado, recuerden, en el mes de octubre del año pasado. Llegaron a cerca de 70.000 firmas, se necesitaban cerca de 55.000. Y ahora la Corte deberá analizar estas firmas y si consideran que están en reglas, entonces se hará una consulta popular que tiene que alcanzar el 25% del padrón electoral. Vamos a tener más detalles con el diputado y precandidato del Partido Nacional, Carlos Giafligliola. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes acá. Bien, ¿por qué derogarla? Bueno, lo dijimos desde el primer momento que esta era una ley peligrosa, injusta, inconstitucional. Lo de peligrosa es porque esta ley está atravesada de punta a punta por una visión ideológica, que es la ideología de género, que niega la biología, que dice, entre otras cosas, explícitamente en la ley que se nos asigna un sexo convencionalmente al nacer y desde ahí el relato. ¿Eso en dónde? ¿Los motivos? No, no, no. ¿En los artículos de la ley? El artículo 1 habla de identidad y género. Pero más adelante habla de que se nos asigna un sexo al nacer, como si fuera una cuestión... ¿Pero en qué artículo señala eso? ¿Dónde está eso? Eso está en el artículo 9, creo. Vean, no, porque en el artículo 1 que arranca diciendo lo de género, dice... Por independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Eso dice el 1. Búscalo ahí, Juanchi, que está. El 9, sí que lo dice. Esto permite... No, no lo dice. No lo dice, lo tengo acá. El 9 habla de la resolución que autoriza la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo tendrá efectos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento. Eso habla justamente de los cambios registrales a los efectos de que pasen, como quería la ley, de que sea un asunto administrativo y no sea un asunto judicial. Habla explícitamente, yo ahora no recuerdo exactamente el artículo, pero habla explícitamente de que es una asignación que se nos hace al nacer. Nosotros además decimos... Perdón, no quiero cortarte, pero lo tengo acá, si querés leerlo, es todo esto el artículo 9. No dice nunca eso. No, no, bueno, no estará en el 9. No estará en el 9. Estará en otro. Mirá que la ley... No recuerdo exactamente el artículo. Bueno. Pero esta ley le da marco... Le da marco... Estaría bueno, sí, digo, yo... Pero es clave eso. En el artículo 5 dice, incorpórese la variable identidad de género en todos los sistemas oficiales de información estadística. No, hay varias. O sea, la leímos todos en su momento, hoy la refrescamos temprano justamente para tener claros los artículos. Está bien. Es en el artículo 4, dice, persona trans, la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento de nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino. Te agradezco, a ver, te agradezco, Juanchi, yo no recuerdo exactamente todos los números, pero te agradezco que lo hayas encontrado. ¿Cuál sería el problema de eso? Porque si no, parece como que uno hubiera hecho una campaña en base a mentiras. Y nosotros hicimos una campaña formal en base al estudio, al proyecto original que se presentó y a las reformas que después tuvo este proyecto. Carlos, pero ¿qué sería lo peligroso de ese artículo? Yo creo que en definitiva lo que está diciendo es que hay una realidad. Hay personas que se perciben de otra manera. Sí, sí, pero eso nosotros no lo negamos, pero esta ley, con el marco que le da la ley, porque, a ver, algunos nos dijeron, ¿por qué no le sacaron algún artículo en particular? Esto está todo unido. Esta ley va a estar permitiendo que menores de edad, esto junto con el Código de la Niñez y la Adolescencia aprobado, que puedan llevar adelante procesos de hormonización y cambio de sexo. ¿Con autorización? ¿Eh? ¿Con autorización? No, no. Los de hormonización y cambio de sexo registral, aún sin la autorización de los padres. Ahí se le mete el Estado como una cuña entre medio de los padres y de sus hijos, a través de una figura legal, y va a permitir que se puedan llevar adelante estos procesos. Lo único que necesita... Que cambien su sexo y su nombre ante el registro civil, ¿no? Sí, 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 pero también que ingresen en un proceso paulatino de hormonización. Este es un tema que ya hoy está ocurriendo en algunas clínicas, pero esta ley le termina de dar marco. Es decir, un niño que pueda tener una confusión a una temprana edad, 8, 9 años, que la puede tener, por la razón que sea, por un tema de entorno, de moda, lo que sea, acá los que tienen que velar por la integridad de su hijo son los padres. Pero a esa edad no toman la decisión. A esa edad podrá comenzar algún trabajo o no. No, no, no. No hay serviciones quirúrgicas sin el consentimiento o no. Por eso, pero separemos los tantos. Lo de la hormonización no necesita el consentimiento de los padres. Esto lo dice explícitamente la ley. Porque alcanza que el niño, en algún ámbito, diga que está teniendo este tipo de confusiones, para que aparezca ahí la posibilidad de una figura legal enmarcada por esta ley, que pueda llevar adelante ese, acompañar al niño, aunque los padres no lo estén acompañando o quisieran acompañarlo de otro modo. Eso tiene un boqué, Carlos. O sea, en definitiva, cuando se le da la posibilidad, y que eso, como lo decís vos muy bien, está marcado también dentro del Código de la Niés y la Adolescencia, la autonomía progresiva. La autonomía progresiva. Que los menores, a medida que van creciendo, van teniendo cada vez más conciencia de sí mismos. Y eso puede chocar contra la visión que tienen sus tutores legales o contra las ideas que tienen sus tutores legales sobre lo que quiere hacer ya ese adolescente, vamos a decirle, vamos a dejarle decirle, niño, puede ser un adolescente. Sí, sí, niño es adolescente. Y bueno, y en la gran mayoría de los casos, de la población que estamos hablando, que es la población trans, son echadas de sus casas. O sea, sus tutores legales tienen una visión muy diferente a lo que ellos quieren. Entonces, justamente para permitirles esa autonomía, es que no es necesario tener el consentimiento legal de sus tutores y puedan hacerlo vía judicial. ¿A mí? Para iniciar un proceso de hormonización, que es un proceso que es paulatino, como decía Jaime, y tiene que ver con tratamientos que duran durante muchos años y que recién después de haber realizado estudios y tratamientos muy largos, si es que la persona quiere... Aún persiste, claro. Claro, si es que la persona quiere, puede iniciarse un proceso de hormonización para adecuar, vamos a decir, su expresión de género, su identidad de género a lo que ellos quieren. Sí, de hecho, por ejemplo, el primer censo que se realizó... No, 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 más ustedes que yo, pero vamos arriba, dale. ...revela que hay 853 transexuales, el 70% ejercido la prostitución, también lo que dice Juanchi, ¿no? Al tener una edad en donde ya no sienten lo mismo que de repente sus tutores, son echados de sus casas, de los ámbitos educativos, no tienen formación, es una población vulnerable que tiene que ejercer la prostitución, de ahí que le alcanza la expectativa de vida en Uruguay desde 35 años, por la salud, por lo que se inyectan, por una cantidad de situaciones asociadas a la pobreza, pero solo el 1% es el cambio de sexo, que es a lo que llegábamos a hablar, que es ese cambio que implica una operación quirúrgica, que ahí tiene que tener la autorización de un adulto. Pero partamos de la base de la ley, más allá de si te parece que para vos, en vez de igualdad de condiciones, genera diferencias, el punto es que ustedes hablan de una situación biológica y no de una identidad de género, y ya desde ahí, ¿vos cómo definís a una persona trans? No, primero quiero terminar con lo anterior, pero si no, que hagan las cosas colgadas. Sobre el tema este, el razonamiento que hacía Juanchi, a ver, ¿que puede pasar este tipo de situaciones? Por supuesto que sí. Ahora, yo prefiero toda la vida que el acompañamiento de ese niño, de ese adolescente, lo hagan sus padres, toda la vida, y no que se le meta el Estado ahí como una cuña en el medio. Segundo tema, bueno, obviamente, al final del camino tienen una ley, pero yo prefiero toda la vida que sean los padres quienes tienen que llevar adelante este acompañamiento y no que se meta como una cuña al Estado, que no es la primera vez que el Estado intenta meterse... Bueno, pero en algún momento, en algún momento, justamente lo que vos dijiste, el crecimiento de ese niño después adolescente, en algún momento tendrá posibilidades con autonomía, mayor edad y más madurez. A ver, estamos hablando... Porque a ver, nos vamos casi hasta la mayoría de edad. Estamos hablando de niños, que un niño de 8 o 9 años apenas haga un esbozo de que se está sintiendo distinto, ya se pueda empezar con este proceso, que son procesos irreversibles. A mí es un tema... No se piensa con un proceso de hormonización a los 8 o 9 años. No, pero son irreversibles, tienen consecuencias. Basta hablar con el doctor Márquez, que está a cargo de las poblaciones vulnerables de AC. Sí, sí, lo tengo claro. Y ninguno... Bueno, pero no se inicia ningún proceso a los 8 o 9 años de hormonización. Sí, sí, el proceso... El proceso... A ver, ellos han puesto testimonios arriba de la mesa de niños, ¿verdad? De 9, de 10 años. Han puesto esos testimonios. Entonces, a nosotros esto no nos parece conveniente. Y sobre el tema de las cirugías, es cierto, hubo un cambio, pero el proyecto original también permitía que... Este no lo permite. ...que los adolescentes... Y al final se terminó aprobando que fuera con el consentimiento de los padres. Este es uno de los elementos que a nosotros más nos preocupa. Es uno de los elementos. No es el único. Dijimos también que esta era una ley injusta cuando hablábamos de... Por eso le pusimos el nombre Todos Somos Iguales a la campaña, de que esta ley le estaba otorgando a las personas comprendidas, a las personas trans, una serie de beneficios por encima del resto de los ciudadanos. ¿Como cuáles? Y bueno, ahí los detalla claramente. A la hora de obtener vivienda, becas estudiantiles, temas laborales. El 1% de las vacantes públicas tiene que ser cubierto por personas trans. Es decir... Lo que se llama acciones afirmativas va también, por ejemplo, para la población afrodescendiente. Bueno... Entonces también estás en contra de eso. Mirá, yo creo que legislar con nombre y apellido nunca está bueno. A mí me parece que las personas trans tienen los mismos derechos que tenemos todos. A mí le das en contra de los cubos para los... ¿Decapacitados? ¿Decapacitados para los afrodescendientes? Claro, no. En la práctica... No pongamos todo en el mismo lugar. Pero todo tiene nombre, entonces. Bueno, pero en general... En general no me gustan las leyes que se hacen con nombre y apellido. Esta en particular fue hecha con nombre y apellido. Y a mí me parece que el artículo 8 de la Constitución de la República es muy claro. Dice que todos somos iguales ante la ley. Lo único que se nos puede distinguir por nuestros talentos y nuestras virtudes. Nada más. No habla de por auto-percepción... Hay una cuestión de iure, o sea, es decir, ¿cuáles son tus derechos? Hay una cuestión de hechos y de factos. Y en los hechos... Y querés poner arriba de la mesa que en los hechos la población trans tiene una expectativa de vida. No vamos a repetir todos los datos, ¿no? Sí, pero son excluidos. En realidad pasa con mucha población, de 35 años. Eso, hablemos de todo. Tiene una informalidad en su trabajo del 65%. El ingreso promedio de un hogar son 7.400 pesos. O sea, está, te diría, es la mitad del sueldo mínimo. Es decir, está bien, es verdad, todos somos iguales ante la ley, pero acá hay una realidad de gente que es desigual. ¿Queremos hablar de realidades? ¿Vos sabés la cantidad de jubilados que después de haber trabajado toda una vida hoy comen salteado, no tienen medicamentos y por eso muchos de ellos pasan mal? ¿Son excluyentes las realidades insuficientes de nuestro país? Es decir, porque uno no las tiene, no las tienen que tener otro. No, no. Yo lo que digo es que a la hora de legislar, y acá, obviamente, que le paso el fardo al oficialismo, a la hora de legislar, si vas a legislar por un tema de que están habiendo dificultades para que todos podamos acceder a los mismos derechos, yo no sé si empezaría por esta minoría, en todo caso, tendría presente mucho antes a otras minorías, no son en realidad minorías, a otros grupos dentro de la sociedad, personas que están pasando mal, recién hablaba de los jubilados, niños, y no se hacen leyes con él. Acá, a ver, ¿por qué digo esto? Porque acá claramente, a ver, claramente, acá hubo una presión, una presión que es permanente de grupos, en este caso, un grupo determinado, que presiona, que presiona y que presiona con una barra atrás ideológica, en este caso, a la fuerza que es oficialista, y sacan estas leyes con la guiñada... ¿Pero tu problema es el lobby? ¿Es contra el lobby? No, no es contra el lobby. Yo quiero que se defienda este artículo de la Constitución de que todos somos iguales. Y a la hora de ver dificultades que están habiendo en la sociedad, en todo caso, en todo caso, generar una lista de prioridades y en todo caso, armar políticas públicas. Vaya si el Ministerio de Desarrollo Social tiene marco como para generar políticas públicas de apoyo a los distintos sectores de la sociedad. Y no leyes con nombre y apellido. ¿Pero no te parece prioritario generar políticas públicas para personas que tienen una expectativa de vida que es la mitad de la que tenemos todos los uruguayos? ¿Eso no te parece importante? A ver, que es un tema importante, ni que hablar que es un tema importante. El tema es bueno, ¿por qué se llega a esa situación? Nosotros dijimos que me parece... ¿Cuál es la alternativa que plantea tú? Bueno, justamente nosotros decimos... Si excluís sectores de la sociedad en lo que se trata y que esos sectores no dejen de ser tan vulnerables en comparación para ser igual todos antes de la constitución. Pero por eso está lleno de sectores vulnerables. Carlos, te pregunto hoy cuál es... Yo no lo niego, está lleno de sectores vulnerables y ojalá se pudieran ayudar a todos. Jaime me preguntó y no sé lo que... No, tener todas las mismas oportunidades sería que no esté lleno de poblaciones vulnerables. Pero lo que te pregunto hoy es cómo definís a una persona trans. Digo, la ley la define. Yo, si tuviera que hacer una definición básica, una persona que no se siente cómoda con su sexo biológico y está queriendo llevar adelante un cambio de sexo. Hay personas que deciden hacerlo por esta vía, por la vía de la hormonización y después de las cirugías. Aunque sabemos en el fondo y lo sabemos todos que nunca terminan cambiando de sexo. Nunca cambian de sexo. Lo que hay es un cambio estético. Es un cambio estético. Entonces, acá otra gran paradoja. Es decir, esta ley lo dice claramente, Juan, si vos las tenés ahí y podés ver el artículo, pero lo dice claramente que se les va a garantizar a las personas que quieran llevar adelante estos procedimientos de cambio de sexo, de cirugía, se les va a garantizar esos servicios. Estamos hablando que una operación de este tipo de cambio de sexo es una operación costosísima. Es complicada y es muy costosa. Entonces, otra paradoja, como alguna de las que yo ponía arriba de la mesa recién, un Estado que no logra garantizar derechos de salud básicos, no logra garantizar medicamentos de alto costo y algunas intervenciones quirúrgicas que la gente termina recurriendo a colectas populares, a festivales para poder bancarse cuestiones donde les va la vida. Acá en la ley dice que a las personas que se quieran cambiar de sexo se les va a garantizar estas operaciones costosísimas. Estamos hablando de que si la población trans son 892 personas y no se llega ni al 1% de las operaciones para cambiar de sexo, de 6 personas quizás. Bueno, seguramente lo que estás tú si se hace una colecta... Esos son números... Esos son los números que están, uno lo puede tomar, lo puede cuestionar, pero son los números que están. Está bien, los censos a veces se manejan de una manera y de otra. Si se necesita una colecta para algo, para un medicamento, para una operación, muchas veces uno lo difunde en redes, abre una cuenta, hace un recital, hace un espectáculo y hablamos de la exclusión nuevamente. Una cosa es decir un niño necesita una operación de un medicamento o un adulto y otra es decir una persona necesita una operación de cambio de sexo. ¿Te parece que la gente va a acudir de la misma forma a ayudar? Bueno, no sé, el año pasado cuando se estaba por votar la ley la marcha de la diversidad sexual que se difunde por todos lados como una gran marcha iban todos embanderados con la ley trans. Bajo ese nombre queremos que salga la ley trans. Es decir, ¿puede haber gente solidaria? A mí lo que me parece que no está bueno que acá se esté garantizando esto cuando es un tema de autopercepción de una persona y que quiere llevar adelante en definitiva una cirugía que es de cambio estético porque el cambio de sexo no lo va a poder hacer nunca. Está claro que no lo va a poder hacer nunca. Entonces, eso se va a estar garantizando y no garantizamos otras cuestiones donde le va la vida a mucha gente. Entonces, yo no quiero que existan leyes de este tipo. ¿Tu posición contra la ley tiene que ver con que te parece que acá se está generando una desigualdad ante la ley por algunos, vamos a decir, por las especificidades que tiene la política pública o tiene que ver con tu concepción o tu cosmovisión la cosmovisión religiosa? No, nada que ver. No tiene que ver con eso. A ver, la cosmovisión religiosa y la cosmovisión ideológica la tenemos todos. La tenés vos como periodista, vos la tenés como periodista, yo como... Son dos religiosos los que justaron la firma. De hecho... No, no, estás equivocado. Bueno, no, te estoy hablando del caso de Dastuve y... Sí, sí, somos dos hombres de fe, pero quienes firmaron respeto... Digo, porque el propio Partido Nacional, tu propio partido, que ya se desmarcó... que ya se desmarcó de esto. Sí, sí, se desmarcó en la campaña, pero no se desmarcaron en el Parlamento. En el Parlamento, no olvidó, si un diputado hubo siete, basta hablado debatir contra la ley. Está bien, está bien, siete diputados del Partido Nacional votaron. Sí, sí, pero en el Senado... Sí, sí, pero ¿cuántos diputados hay? Y en el Senado, en el Senado, entero el Partido Nacional votó en contra. Que después no se hayan enganchado con esta idea de la campaña, por las razones que sea, algunos seguramente me lo llegaron a decir, porque obviamente les iba a complicar estos tiempos que eran de campaña electoral. ¿Está? Pero en realidad, en el fondo, si uno escucha las argumentaciones que se dieron en el Senado y muchas de las argumentaciones en Cámara de Diputados de legisladores de mi Partido Nacional, hablaron muy fuerte en contra de esta ley, con distintos argumentos y distintas miradas. Y te contesto lo que me preguntabas. A ver, la conmovisión sobre los distintos temas la tenemos todos, la tenemos todos. Obviamente, yo soy un hombre de fe y no lo niego, pero a la hora de analizar este tema, a la hora de analizar este tema, lo que estoy analizando es una ley y no comparto la ley por una cantidad de motivos. Algunos de los que di acá y algunos que, no sé si tendré tiempo de decirlo. Ahora, que quede claro, nosotros no tenemos, Carlos Giafigliola no tiene nada contra las personas trans ni contra nadie. Respetamos la dignidad humana de todas las personas y la respetamos, la dignidad humana, desde el vientre materno mismo. No sé si todos pueden decir lo mismo. Acá de lo que se trata es de que estamos en contra de una ley y bueno, así como respetamos al Parlamento, así como respetamos al Parlamento, que la aprobó, por supuesto que lo respetamos, yo firmemente respeto la democracia representativa, pero nos deben respetar a nosotros y a los 70.000 que firmaron porque esto está previsto en la Constitución y la ley, que es un recurso de referéndum y hay mucha gente que está viendo que esta es una mala ley y que la quiere tirar abajo y desde miradas distintas, no todos firmaron con una mirada desde el tema este de la hormonización ni desde el tema de los beneficios o privilegios. Todos la miraron desde lugares distintos a la hora de recoger las firmas y doy el testimonio porque trabajé durante estos meses, recorrí el país y la gente la firmaba desde distintos lugares. Entonces, déjenme festejar porque al final no pude hablar ni medio segundo de lo que fue lo de ayer. La alegría enorme y el agradecimiento enorme a estas 70.000 personas y a más porque siguen llegando hasta hoy papeletas. Ahora la Corte va a tener que estudiarlas, por supuesto, y si las valida se abre el camino del referéndum para que el pueblo pueda decidir. A mí me parece que esto es sano, esto es sano, que el pueblo en temas concretos donde hay dudas pueda expresarse primero juntando firmas y después votando. Me parece que estaba bueno, no sé si era el final de la nota, pero decirlo. No, está bien. Igual, no, iba a decir que ahora con lo que dijiste estás en contra de dos de las leyes que una además llegó al 2%, si mal no recuerdo que es la ley de interrupción del embarazo. Sí, por supuesto. No, no llegó al 2%. Se llegó a las firmas, el mismo procedimiento que estamos esperando ahora. Sí, 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 se llegó a las firmas pero no estuvo al 2%. Se llegó a las firmas y después en el segundo paso que es el pre-referéndum no se llegó al 10%. O sea, no se alcanzó el 25%. ¿Y a cuánto se llegó? Al 9%. No se alcanzó el 25% que se necesitaba. Igual, ya que lo tocaste y ya que ayer fue el día del niño por nacer te digo que para quienes queremos que se sigan respetando todos los derechos humanos y sobre todo el primero de ellos que es el derecho a la vida este tema de defender el derecho a la vida no puede depender nunca de mayorías o minorías. Yo pongo en mi programa de gobierno que si accedo al gobierno voy por la derogación de la ley de aborto porque existe todavía una posibilidad que es la derogación parlamentaria. Bien. Carlos, ¿cómo tomás las encuestas hablando de si llegás al poder? ¿Cómo voy? ¿Cómo tomás las encuestas? Ah, los números. Y las tengo que tomar este... O sea, obviamente que las miro el que dice que no las mira me parece que está mintiendo. Las miro, a veces me preocupan porque no son del todo profesionales. Muchas encuestas... Yo le he emplazado a encuestadoras a que digan claramente la ficha técnica, cuáles fueron las preguntas concretas que les hizo a la gente. A ver, si le preguntan si el domingo que vino fueran las elecciones ¿a quién votaría? Si le contestan al partido nacional tienen rápido una segunda pregunta. Dentro de estos candidatos ¿a quién votarían? Y tengo claro, porque me lo han comentado, que no me ponen ni siquiera en la lista. Bueno, entonces, yo lo que les pido que yo estoy abajo en lo que están marcando las encuestas. ¿Qué expectativa de votación tenés? No tengo un número, Jaime, marcado. Está claro, y ya que tocaste este tema, que no era el tema central de la nota, que no me voy a bajar de esta carrera interna más allá de lo que digan las encuestas. Yo sé que hay mucha gente que nos está mirando y que nos está mirando con ganas de acompañarnos fuertemente en la interna. Veremos, veremos según lo que pasa en la interna cómo seguimos para adelante. Pero lo que está claro es que miro las encuestas, miro lo que pasa a nivel de algunos programas y opinión pública, pero yo sigo para adelante porque estoy convencido que el Partido Nacional y el sistema político necesitaba una opción como la nuestra. Bien. Bien, hablaste en esas últimas horas con Vieta Sergimón, la presidenta del Partido Nacional. No, en las últimas horas no. ¿Por qué tenía que hablar? No, no, por este tema, volviendo, por... No, yo lo que hice sobre el tema de la ley trans, lo que hice, lo he hecho siempre en el partido, actuó bien orgánico, bien formal. Yo antes de largar, antes de largar, recorrí el partido a los principales referentes, a la presidenta Vieta Sergimón, les avisé que iba a alargar esto, les avisé con tiempo y los invité. Pero bueno, me dejaron más solo que... Bueno, ya no me presenta las estructuras del partido, por eso te he preguntado. Sí, sí, pero este es un tema independiente. Sí, sí. Digo, en algunos temas el partido puede acompañar orgánicamente y en otros, como en este caso, bueno, los principales referentes no se la jugaron en la campaña, pero bueno, hubo una cantidad de militantes blancos que sí nos acompañaron firmas. Algunos colectivos han criticado la forma de encarar la juntada de firmas porque se presta la confusión cuando se dice que los menores van a poder hormonizarse, ¿no? Sin el consentimiento de sus padres, lo cual es verdad, y cambiar de sexo. De ahí da la sensación de que podrían realizarse sin el consentimiento de sus padres una operación de sexo. En realidad, ese cambio tiene que ver con lo registral. Es el cambio de sexo es registral, el otro es el que necesita consentimiento. Yo te digo, Juanchi, sé que estamos cerrando. Esto nos desbordó, es decir, empezamos con una mini estructura porque nosotros no tenemos una estructura grande y terminamos desbordados porque aparecieron voluntarios por todos lados. Cada vez que podíamos, una vez, cada una semana, diez días, dábamos charlas a voluntarios justamente para explicar la ley y cuáles sean los argumentos, pero bueno, al final terminó recogiendo firmas, gente que no conocemos y bueno, y nos terminó acompañando. Digo, no todo lo que se hizo obviamente estaba bajo el control nuestro, puede haber habido alguno que haya dicho alguna cosa que no corresponde, pero yo te diría que en general un noventa y pico largo por ciento tenía claro el tema cuando venía a firmar y si no lo tenía se le explicaba y además en todos lados teníamos arriba de la mesa una ley para que la gente la pudiera leer o se la mandábamos después por Whatsapp y después recién venía y firmaba. Así que el agradecimiento enorme a los 70.000 que nos acompañaron. Carlos y Afiliola, muchísimas gracias por acompañarnos. No, no, el agradecido soy yo. Hasta pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.